¿Sabe que hay momentos determinados que el infierno ha abrazado una meta y es que te van a llevar a enterrar? Pero vengo a decirte, cuando el diablo te tira para matarte, es porque eres una amenaza en el mundo espiritual. ¡Arracata la masaya! ¡Eres una amenaza! Hay gente que están contigo con buenos sentimientos, pero cuando ven el peligro, automáticamente te van a soltar. Porque escucha esto, hay gente que tiene que entender que hay un instinto de preservación de vida en el ser humano. Y en ese instinto de preservación de vida, el ser humano cuando ve el peligro, muchas veces si tú eres el terror de ellos, o ellos entienden que tú eres el peligro, te van a soltar, se van a quitar de tu lado porque quieren preservar lo que ellos entienden que es la vida. Pero lo que ellos no saben es que para los que aman a Dios, toda la cosa le ayuda a bien. Hay gente que no produce nada en ti, que Dios de una forma u otra va a provocar una situación para quitarla de tu lado. Ellos creen que te van a dar muerte, pero Dios te va a dar vida. Ellos creen que te van a morir en el desierto, pero Dios te dará vida en medio del desierto. Tócalo y dile, eres parte importante de mi vida, pero contigo o sin ti, yo vine a correr. Sea como sea, yo voy a correr, sea como sea, yo voy a correr, sea como sea, yo voy a correr. Hay alguien preparado a correr en esta noche. ¡Chopita, coja! ¡Chopita, coja! Diablo te equivocaste, te equivocaste.